El siguiente combate será entre Vegeta contra el Gigante. ¿Por qué le llaman el Gigante? Ya no le veo nada de Gigante. No te confíes, Vegeta. Las habilidades de este son que puede reducir su tamaño y agrandarse hasta hacer el tamaño de una cosa increíble. A ver, parece que ya se ha enfocado. Ahora vamos a ver qué puede hacer esta persona también. Ahora mismo se acaba de agrandar. Ese insecto no puede contra mí. Yo soy más poderosa que él. No te confíes, Vegeta, puesto que cuando él sea un uvasigigante, sus poderes se implementan. ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Rápido, levántate! ¡Vegeta! 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 ¡Rápido, levántate! ¡Vegeta! ¡Rápido, levántate! ¡Es mi momento! ¡Vegeta! Patricia, ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¡Ahhh! buriedla Ahora somos del mismo universo, ¿eh? No vayas a acabar contra mi vida. Ahora sí acabaré contra ti. ¿Qué pasa? Rápido, Vegita, toma esto. Vamos, Vegita. ¡Vamos! ¡Cacarato! ¡Cacarato, gracias! ¿Qué crees que ella ha dicho eso? ¡Oh, oh, oh! ¡Cacarato con tus tegas! ¡Cacarato! ¡Cacarato! ¡Tenemos que acabar contra él! El Super Saiyajin Blue se debería de encargar fácilmente de él. Y acá en el Ultra Instinto, Cacarato. No lo he despertado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo sé? ¿Deberías creer que tan fácilmente acabarán contra mí? De todas formas, yo puedo reducir y reanudar mi tamaño a mi placer y a mi gusto. ¡Au! Yo creí, yo creí que cuando decías que tu gusto te referías a que querías engradecer y hacerte pequeño. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Claro que yo me puedo engrandecer y achiquicer! ¡Ay! ¡Au! Yo si puedo, simplemente heces que ahorita tengo unos cuantos problemas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pero yo voy a acabar fácilmente contra ustedes! ¡Au! ¡Qué tanto! ¡Ay! ¿Por qué me hizo daño en la mano? ¡Cacarato yo acabaré contra él sin ciclo! ¡Au! ¡Cacarato! ¡Au! ¡Cacarato! Trajiste semillas de la aritaño, ¿verdad? Con eso fue lo que te refirí, Vegetta. Ah, sí. Tal por eso es que tenemos unos ganadores Son Goku del universo 7 y Vegeta del universo 7 Y también les informamos que los combates comenzarán a ser De dos jugadores hasta, por ejemplo, unos cinco Ese sería el límite Bueno Vegeta, tu combate es el siguiente Yo también voy a pelear junto con King Melon y Vincent Simplemente seremos cuatro contra cinco Los combates comenzarán inmediatamente Por favor, de ponerse en una fila ¡Ay! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¡Ay! ¡Ya llegamos! Ahora sí, los combates ya van a comenzar ¿Seremos nosotros contra quién? Contra, anuncio Contra ¿Es el otra vez? Sí, tal parece que el rival ha regresado Contra Contra El, contra El super largo Mmm, vaya Es el otro extraño Versus Mmm Super brazo Todos estos rivales son del universo Once Digo del universo Mmm, pero no te quedan del seis Mmm, me va a cerrar la cuenta Solo nos quedan cuatro universos Contando el universo diez al universo once Del universo siete al universo once Bueno Simplemente serían siete Nueve Diez y once Ya que el ocho lo perdimos Desgraciadamente Muy bien Comenzaremos con estos combates en este momento Sin embargo Todavía nos queda un participante extra Selena Delgado Selena Delgado es una participante también de ¿Qué interferencia es esa? No me importa si hay interferencia o no, acabaré contra ellos Comencemos los combates Vegeta contra Super Hero Digo, Vegeta contra el lance de extremidades Shhh Oh no Y también será, what the fuck? ¿Y las piernas de este? ¿Dónde están? Ah, Goku contra E Ok Y Celé Delgado contra King Melon Y Vegeta contra Super Hero Acabaré contra ti ¿Cómo hacen los combates? Creo que el mío será el más fácil Kau Me confié demasiado No vas a ganarme Que sea el último que yo haga No vas a ganarme Bueno Si tú lo dices ¿Qué te dieron aquí, Blas? No, oh no, ok Bueno, está bien Estas piernas de combate No, espera, no ¿Qué haces? No, 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 no ¿Qué haces? Tiene que toque, Blas, Blas Ajá, lo sabía Tú eres espantaniegas ¿Pero qué? ¡No puedo morir! ¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! Bien, yo acabaré contra ti Con los lápidos me cago Ahora sí, sufrías en el desgato ¡Ew! ¡Ew! ¡No! ¡Tómala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hiciste, King Melon! ¡Qué hiciste! Tal parece que tuvimos un ligero problema aquí Pero el ganador fue King Melon ¡En serio! ¡Aaah! ¡Que venga! ¡Ahora yas! ¡Revivimos! ¡Me siento mucho mejor! ¡No, no! ¡Atra vez! Nooo 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 Hola Guimelo ¿Y sus piernas? No lo se Opa Listo, ahora vamos a ver el siguiente combate Que novia debió de haber muerto Oh no Esto de ser un truco imbécil Porque yo siempre vuelvo que ya tienes que ir prof ¿Qué? ¿Por qué no se levanta? ¡Te odio! Te odio ¿Dónde te vino eso? ¿Dónde te vino eso? Ahora si acabaré contra ti Te voy a meter mi super cascoso ¡Aaaaaaah! 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 ¡Torale! ¡Aaaaaaah! ¡Uuuh! ¡Vaya! ¡Y listo! Se dan un combate EL Último, ¡El último combate! ¡Wuuh! Debo admitir que... ¡Si eres bastante fuerte! Después del otro, enfrentamiento Comenzaremos con este enfrentamiento y yo iré agrandándome. ¡Estoy suficientemente agrandado para pelear contra ti! ¡Ya lo haremos! Oye, no sabía que había agua por aquí. ¡Ahora sí, la balestras! ¿724 intentos de acabar contra él más tarde? ¡No he podido acabar contra ti, por más que lo intento! ¿Por qué? Me estoy empezando a rendir. Ya me di por vencido. No puedo contra ti. ¡Vegueta, claro que puedes! ¡Simplemente tienes que tener fe! ¡Sí! ¿Tú qué transformación es esto? Oye, ¿Vegueta, esa es una nueva transformación? Tal parece que sí, Kakaroto. Y creo que con esta transformación al fin podré derrotar a este enemigo. ¡Ahora! ¡Vegueta, lo acabaste en menos de dos segundos! ¡Vegueta, lo acabaste en menos de tres minutos! ¡Veo! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy tan poderoso! Recuerda, Vegeta, el poder Hakai-chi. Te lo voy a arrebatar. Sí, excedes de él y no lo usas adecuadamente. Vegeta, estás usando muy mal el poder Hakai-chi. Acabas de acabar contra la vida de tus amigos. Bueno, acabas de crear a tus amigos. Tendré que retirarte ese poder. ¡No! ¡No, mi poder! ¡Oh, maldición! ¡Tenemos unos ganadores! Sin embargo, hay un oponente extra. El Gran Manzana. ¿Qué tiene de grande? No le veo nada de poder. ¿Qué le pasó? ¡No! Acabamos de destruir un universo entero. Y ese universo fue el universo nuevo. Tal parece que solamente nos quedan tres universos que están compitiendo. Este fue antes del universo 10. Es el último del universo 10. Vegeta, ¿tendremos que fusionarnos? Tal parece que sí, Cacaroto. Es demasiado poderoso para nosotros. Pero, ¿con qué? ¡Hagamos la danza de la fusión! Pero, Vegeta... Vegeta está durmiendo. No me importa, hagámosla. ¡Transfórmate! ¡Transfórmate, Cacaroto! ¡No! ¡Vamos, Cacaroto! ¡Hay que acerrar a la danza de la fusión! ¡Fusión! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Papárate! ¡Serás eliminado por el gran Goguel! ¡No puedo soportarlo! ¡Vegeta, justamente traía los arcillos! ¡Rápido, tómalo! No puedo creer que voy a hacer esto otra vez. ¡Muy bien, Vegeta! ¡Ahora sí! ¡Comencemos lo bueno! ¡Papárate para sentir el poder del gran Goguel! ¡Del gran Vegito! ¡Mmm! 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 ¡Hola! Soy Goku de nuevo. Tal parece que Goku... Tal parece que el gran Vegito se estará dando duro contra ese tal Super Apple. ¿Creen que le podrá ganar? ¿Usted cree? ¡Claro que puede! ¡Claro que puede! ¡Porque nunca nadie le gana al gran Vegito! ¡Mmm! ¡Claramente! ¡Ay, Busy me logró ganar! ¡Sin embargo, de ahí en fuera nadie le gana nunca! El próximo capítulo de Dragon Ball Super Melon, ¿será? Digo, ¿será? ¡Mmm! ¡Begito! El gran Guerrero... El gran Guerrero ha regresado para una batalla legendaria. ¡No se lo pierdan! ¡Ey, ey, ey, ey!